Lo siento, bebé. ¿Me extrañaste al estar sola? Una mujer de cabello largo fue asesinada. ¿Y qué significa? El incendio provocado del mes pasado. Él fue allí a grabar un video. Tu hermano no puede ser salvado. Está maldito. Miren el papel de las paredes. Rayos. ¿Qué? Este es un increíble hallazgo. Sadako. ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por favor, no te olvides de suscribirte clickeando en este icono que te va a llevar a la página principal del canal, así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo al cliquear en la campanita, ya que el sistema de YouTube cambió y no alcanza solo con suscribirse para estar notificado. Recordad que siempre podés dejarnos un comentario, acceder a nuestras redes sociales o ver los últimos videos de noticias, trailers, comentarios de estrenos y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine para que la sigamos pasando de película.